¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entró? Se baja a punto como pozo, ¿eh? Estirale, uno, dos, recto y estivalo, estivalo Estirale, uno, dos, estirale, ¿eh? Estirale todo así, con las dos manos, ¿eh? Tratá de pegarse Bien para ahí, bien para ahí ¿Catamos? ¿Catamos? Vale, nos vemos mañana Venía el sábado, ¿no? Vale, mirá que están algunas Están las entradas, ¿eh? Pasan caminando, ¿eh? ¿Se quiere emocionar? ¿Se quiere? Vamos, ¿a quién? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos en el video, ¿eh? ¿Ah? Perfecto, ¿eh? Está hecho el FIFA, ¿eh? Sí, pero vea, le damos cuenta ¡Ey, Athena! ¡Bajá con el otro! Mirá la frontal, el ojido, chula ¡Vale! ¿Entra? ¡Bien! La bloqueo, la low también, eh ¡Bien! Tiro, contragolpeo, eh Trata de tener contragolpe, eh ¡Ahí va! ¡Bien, chula! ¿Ves? Tratá de hacerlo así que yo te diga ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Cuántos guantes! ¡Vale! ¡Vale que vamos! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Cuántos guantes! ¡Cuántos guantes! ¡Vale! 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 ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Mentira! ¡Era para pegarte una piña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Sigo! 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 ¡Qué es! ¡Aquí va! ¡Si vale para adelante! Es que hay una guerra entre dos Por ocupar el mismo lugar La ausencia Con la soledad La soledad Con la sonría que No te devuelvo a entrar Ven amigo, ven Trabajan despacio si quieren, como quieran ustedes Un minuto, termino Vamito Bien, me gustó esa que entraste Vamito ¿Vas a ver la foto con él? ¿Sí?